¿Qué es el premio Cotorga? La celebración o la entrega de los premios del domingo pasado en el Palacio de Bellas Artes, un premio que ha instituido el movimiento Izquierda Unida que se llama El Venturoso. Miguel es uno de los hombres que más admiro porque es de los que no se quebró. Han mantenido su visión ideológica, no hace muchos escándalos, pero siempre se mantiene apegado a los principios que él supone que son los correctos. Como decía Mario Benedetti, la inmensa mayoría de todo lo que tuvimos en la izquierda, ya somos todos aquellos contra los que habíamos luchado. Pero Miguel te felicito y felicito tu interesa, abrazo tu interesa y tus capacidades para mantenerte, para soportar todas las embestidas que te ha dado la vida en términos políticos. Pero estás mantenido fiel a tus principios. En otro orden, nuevamente el proyecto del Código Procesal Penal corre el riesgo de quedarse sin aprobar en esta legislatura. Se le acaban de dar siete días a los diputados, a la comisión que está trabajando, tratando de conciliar las divergencias que han surgido en torno a los temas tradicionales. Que ya ustedes saben que arrastra esa discusión del Código desde el tiempo, de tiempos inmemoriales que se viene con la intención de dotar al país de un instrumento para establecer el delito en términos materiales y la sanción de la pena. La sanción que apareja. Pienso que estamos jugando a ser una sociedad algo fóbica, como dice Bin Chulhan. No queremos establecer las cosas que producen dolor. No queremos saborear el dolor para disfrutar después lo bueno que da, los buenos resultados que da el dolor. Aquí yo he enunciado muchísimas veces aquella expresión de vuestro Benjamin que dice que de todas las sensaciones corporales el dolor es la única que representa para el hombre una especie de corriente navegable cuyo caudal nunca se agota y lo conduce hasta el mar. Que siempre que el hombre se abandona el placer, esto lo conduce a un callejón sin salida. Pues a eso estamos jugando con la cuestión de la aprobación del Código. Y fíjense que yo pienso que no es esa denuncia que hace Andrea Greppi en su obra Teoría Constitucional y Representación Política. En el sentido que hay una tensión tradicional entre la autorización de los poderes representativos y la representatividad misma. Esto es la autorización, el voto que otorga el pueblo para que los legisladores lo representen. Y la aptitud, esa diferencia que hay, esa tensión y la aptitud que estos muestran para el desempeño de ese encargo que se le hace en función de ese contrato social que se denomina Estado Constitucional o Constitución. No se trata de eso. Yo creo que la mayoría de los legisladores que están manejando eso tienen la suficiente competencia como para trabajar el tema. Pero que las instancias políticas que pueden decidir sobre el particular están de cierta manera jugando a una sustitución de concesiones. Hay un sector, aquí todo el mundo lo sabe, que representa el feminismo, que quiere las tres causales. Y como no le van a dar las tres causales, entonces están haciendo una supuesta concesión en el proyecto, claro, de tipos delictivos que no hay forma, no es que no se verifique, no sucedan, no ocurran, que no hay forma de verificarlos en términos probatorios. Un sistema acusatorio adversarial como el nuestro, la prueba es que quiere una centralidad, una unicidad trascendental, como en términos de lo que es establecer el derecho de adjudicar. Entonces, yo me imagino que esos dislate que se están cometiendo con proponer violación entre esposos, yo no estoy en contra del concepto de que una mujer que es obligada a tener una relación puede ser casada hasta por la iglesia episcopal, y hay una violación, la hay. Ahora, el problema es establecer esa verdad, establecer esa verdad en juicio. La forma de probar eso en juicio, siempre establecido también que hay una gran diferencia entre la verdad científica y la histórica y la verdad procesal. Ahí va a haber una gran dificultad, porque no pueden llevar a un notario para cuando van a tener una relación sexual, y decir, mira, no estoy ahí que yo no me... hago un acto de comprobación aquí, de que yo me estoy negando. Hago un acto de comprobación de que fulano se quitó el preservativo y que me forzó a tener una relación. No, no hay... es la palabra de uno contra el otro. Entonces, esos son dislates que se están haciendo para coquetear con los sectores que, mal o bien fundado, no voy a emitir un juicio de valor sobre el particular, mal o bien fundado, pretenden que las tres causales sean impuestas, establecidas. Pienso que los legisladores nuestros tienen que abocarse a conocer el código y votar el código, sea en las circunstancias que ellos consideren que deba ser votada la ley del código, en cualquiera. Si produce dolor de un lado o de otro, si satisface o no, es momento de ser asertivo con la cuestión del código. Usted respeta los derechos de los demás y de la mayoría o la minoría que quieren tal o cual inserción, inclusión de algunos tipos en el código, o hace lo que no opinan esa gente, hace contrario a lo que pretenden. Pero hay que ser asertivo. Es el momento de ejercer esa asertividad en favor de lo que es la seguridad jurídica, en favor de lo que es definitivamente el aseguramiento de la vida en sociedad. Señores legisladores, ejerzan definitivamente la asertividad de que precisa este instante en lo que hace a la aprobación del código penal. Llévatelo, Fran.